La nueva variante de coronavirus, llamada Omicron, ha vuelto a encender las alarmas en el mundo tras ser descubierta en Sudáfrica, donde se observó que produce un alto nivel de contagio. El doctor epidemiólogo Leonel Arguello conversó con nosotros sobre lo que se sabe sobre esta mutación y cómo deben enfrentarla en Nicaragua las autoridades y la población, en especial en esta época de festejos y reuniones de fin de año. Doctor, ¿por qué es de preocupación esta variante y qué se sabe de ella hasta ahora? La variante Omicron es de preocupación internacional porque tiene unas características distintivas de las otras variantes que aparentemente sería peor que las anteriores. Entonces, para clasificar una variante de preocupación, porque hay miles de variantes, hay más de 12.000 variantes, pero para poder clasificarla se clasifica basado en cinco elementos. El primero es, ¿es más contagioso? ¿Es más agresivo? ¿Se escapa de la vacuna o es invisible la vacuna? ¿La vacuna no son tan efectivas contra ello? ¿Se escapa contra determinados medicamentos que uno pueda tener? ¿O se escapa a las medidas de prevención en términos generales? Entonces, todos esos elementos son los que se valoran. Y en este caso se observó que se triplicó el número de casos en un lugar específico en Suráfrica y que a partir de ahí identificaron la variante. Hace aproximadamente unas dos semanas, en menos de 36 horas estaban informando a la Organización Mundial de la Salud y en 48 horas después ya la Organización Mundial de la Salud la declaró como variante de preocupación. Fíjate que no la declaró variante de interés, es la primera declaración, se fue directo a declarar la variante de preocupación porque los cambios que había realizado en relación a la delta, que es la variante predominante en el mundo hasta este momento, fue de 30 veces. O sea, si la delta había variado 10 veces, este varió 30 veces en un solo lugar. ¿Es más contagiosa que la variante delta? Eso es lo que se está investigando y en dos semanas se va a saber, ¿verdad? Pero todo indica, porque cuando vos estás viendo la tendencia y el patrón de comportamiento de esta variante, todo indica que posiblemente sea más contagiosa, puede que sea más grave o no, eso no está muy claro todavía. Obviamente sí se va a escapar a la vacuna, lo que no sabemos es cuánto, o sea, la vacuna no va a ser tan eficaz, pero no sabemos qué tan eficaz se va a tener la vacuna. Si esta variante, suponete que va a ser más contagiosa que la otra, ¿cuántas veces más? Porque la delta es de un caso pasa a ocho casos. En la variante de esta de Omicron no sabemos a cuántos casos va a pasar, pudiera ser 16 casos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el peligro es que esto te puede presentar varios escenarios. Uno de ellos es que sea más contagiosa, pero no más agresiva. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Vamos a tener muchísimos casos, los hospitales obviamente se van a llenar y todo, pero no va a haber tanta mortalidad. No obstante, recordemos, está lo que se conoce como COVID persistente, que la gente que se enfermó con síntomas o sin síntomas, tres meses después va a estar presentando cualquiera de los 200 síntomas, pérdida del cabello, dolores articulares, dificultad de la respiración, dolor en el cuerpo, etcétera, producto de haber padecido la COVID-19. Entonces tendríamos un escenario donde habría la variante Omicron, donde tendríamos más contagios, más casos, no tendríamos tantos complicados ni muertos, pero sí tendríamos más post-COVID persistente o COVID persistente. La otra variante pudiera ser que tuviéramos más contagios y que fuera más agresiva y entonces vamos a tener más complicaciones, más muertes, que se pueda escapar más a la vacuna que la variante Delta. Pudiera ser una posibilidad, otra posibilidad es que se escape totalmente, y ahí sí, el escenario tomando en cuenta la rapidez con que esta variante ya está metiéndose en el mundo. Tenemos 23 países hasta ahorita reportados, solo en Estados Unidos hay nueve casos entre un día y otro, ¿verdad? Y esto es porque simplemente están teniendo la fotografía de la nueva variante y la están buscando, la van a encontrar, la vamos a encontrar en Nicaragua, la vamos a encontrar en Centroamérica, ya está en Brasil. No es que tenés que esperar que alguien llegue, no es de África o de otros países, sino que en la medida en que hagamos más contagios que en Nicaragua, la lógica ha sido contagiar a la gente en vez de prevenir la enfermedad, entonces más contagios, más posibilidades de aparición de variantes. Solo para quedar clara, doctor, entonces no se trata de que la variante llegue o no a Nicaragua de otro lado, una persona que llegue de otro país, sino que por el ritmo del contagio dentro del país, se puede llegar a producir esa variante. Correcto, lo explicaste mejor que yo. ¿Y qué se sabe sobre la sintomatología, doctor? ¿Existe alguna diferencia entre el cuadro o las manifestaciones que vemos que producen la otra variante y Omicron? Hasta el momento las manifestaciones son las mismas. Recordemos que el virus te entra principalmente por la nariz, llega al pulmón, después se va a todos los órganos, inflama, todos los órganos, puede hacer que esos órganos no funcionen y obviamente la manifestación del órgano es que te alergia, que te diarrea, depende que te afecte la vista, el olfato, el gusto, la audición, que la parte blanca de los ojos se te ponga rosadita, que tenga fiebre o dor de cabeza. O sea, puede ser cualquiera de las sintomatologías que tenemos. No hay una específica que se está investigando y recolectando eso, pero hasta el momento no hemos tenido, digamos, una variante tal que corresponde a tal sintomatología. No es así. ¿Protege las vacunas que se han usado en Nicaragua, la Sputnik V, la AstraZeneca, la Covishield, la Sinopharm, la Abdalai Soberana? ¿Qué se sabe sobre el nivel de protección que ofrecen antivariantes nuevas como esta? Mira, la mayoría de las vacunas son seguras y son eficaces. Algunas todavía no hay evidencia científica como la vacuna cubana y la Sputnik Light. Por ejemplo, no hay evidencia científica que con una sola dosis sea suficiente. No obstante, en términos generales, casi todas las vacunas son seguras, se protegen y protección contra las variantes. Lo que pasa es que en la medida que las variantes van, la Alfa, la Beta, la Gamma, la Delta y ahora la Omicron, cada vez están teniendo menos eficacia estas vacunas. ¿Qué se aconseja en ese caso? ¿Habría que buscar cómo tener una jornada para reforzar la vacunación? En Nicaragua tengo entendido que hay personas que ya están recibiendo y han recibido dosis de refuerzo. ¿Eso ayudaría? Efectivamente. Lo que pasa es que en Nicaragua tenemos apenas un 32% de personas vacunadas según los datos que el gobierno les pasa a la Organización Panamericana de la Salud que están publicadas en la página web. Eso no es suficiente. Necesitamos llegar al 80%. Nicaragua tiene la capacidad de llegar al 80% y más, inclusive en un mes. Entonces, realmente hubiera una voluntad política para hacerlo. Entonces, la primera medida es ya considerar, o sea, rectificar el rumbo que lleva Nicaragua, ya considerar como urgencia la vacunación porque estamos afrente de una nueva variante, frente a un nuevo desastre o un desastre adicional al desastre que ya tenemos. Y lo otro son las medidas de prevención que siguen siendo válidas. Estar a dos metros de distancia entre persona y persona, utilizar una mascarilla que te cubra la nariz y la boca que esté debidamente ajustada, permanecer en lugares ventilados y lavarte las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Esas son las medidas fundamentales. Y los refuerzos en la vacunación también es importante. Lo que pasa es que no podemos hablarte de refuerzo en un país en donde todavía se ha vacunado tampoco. Entonces, si vos me decís, ¿qué hacemos? A ese 32% le ponemos refuerzo o vacunamos al 70% que falta. Pues obviamente vas a avanzar, digamos, lo que es la vacunación. ¿Cuál debería ser la decisión prioritaria de las autoridades ante la nueva variante para que se evite o se retrase la aparición de esa variante en Nicaragua o para mitigar de alguna manera el impacto que vaya a tener? Sí, yo creo que lo primero es que el gobierno tiene que reconocer lo que está pasando en el mundo. Tiene que reconocer que ha muerto una cantidad de gente enorme, más de 8000 el año pasado, y ahorita no sabemos porque no han publicado los datos oficiales para poder hacer el análisis del exceso de mortalidad. Pero si no hay un reconocimiento de que tenés un desastre sanitario, económico, que tenés un desastre en esto, entonces es muy difícil que las medidas se correspondan. Eso es lo primero. Y luego fortalecer todo lo que son las medidas de prevención y entrar en la urgencia de la vacunación, decirle a la gente cómo estamos con los casos, con los fallecidos, ampliar pero tremendamente los exámenes de laboratorio. Yo creo que a esta altura es tiempo de rectificar. Ya todo el mundo sabe que existe el COVID, todo el mundo sabe que la gente se muere del COVID, todo el mundo sabe si hay problemas de atención o no hay problemas de atención. Todo el mundo sabe que aunque te den un caso muerto semanal, hay 22 casos más por cada uno, ¿verdad? Eso ya se sabe, pues entonces no tiene ningún sentido seguir esa línea de abordaje que tiene el gobierno y más bien rectificar y ponerse al frente, que es lo que le corresponde. Además, es su responsabilidad. Y una de las cosas importantes es que el gobierno esté revisando, por ejemplo, ¿qué variante hay en Nicaragua y está? Está la Delta, pero ¿tenemos ya la Omicron o no? Si vos decís que ya tenés la Omicron, eso ayuda a la gente a alertarse y tomar más medidas de prevención. Si el gobierno no rectifica, ¿cuál sería el escenario y qué debe hacer el ciudadano o la ciudadana en este diciembre? ¿Va a ser una Navidad y Año Nuevo tratando de quedarse en casa, como en ocasiones anteriores con los diferentes brotes que han habido? Si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, pues tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo los ciudadanos. Lo primero es educar lo que estamos haciendo aquí vos y yo. Hacerlo a nivel de nuestras casas, de las comunidades, de los barrios, en las iglesias donde pertenecer, de los grupos donde pertenecer. Hay que hablar de la COVID-19 porque todavía hay conocimientos incorrectos. Y luego ya depende de las actividades. ¿Sabes qué te diría yo? En los barrios, por ejemplo, hay ventas, hay pulperías. En esos lugares que la gente ponga un plastiquito del más delgado posible, transparente, para que ponga una barrera entre el cliente y ellos. Y ellos que se pongan una mascarilla y que pongan un rotulito. Aquí se atiende a la gente con mascarilla. Segundo, que la gente hable en los buses y que le exijan a los dueños de buses, a los buseros, a los transportistas, que son unos grandes irresponsables porque están contagiando gente. Que sus choferes y sus ayudantes usen la mascarilla y que todo el que entre al bus entre con la mascarilla y que busque ventanas, que busque cómo ventilar eso. Luego, si vos vas a hacer actividades en tu casa, entonces, ¿qué es lo que es importante? Mantener bien ventilada a tu casa. Si tienes un área donde hay más ventilación, ahí hace las actividades familiares. Todo el que llegue tiene que ir con mascarilla a tu casa. Si se van a hacer fiestas y casi siempre hacen fiestas las empresas y todo, pues se prohíbe bailar pegado, bailar separado. Bueno, viene la purísima, la gritería. Todo el mundo cantando, todo el mundo gritando. ¿Qué recomiendes en este caso? Cuando vos cantas y gritas, estás transmitiendo más, estás contagiando más. Entonces, la gritería no la vas a poder parar, obviamente. Entonces, la gritería, el que va a hacer gritería, tiene que estar claro que es tan responsable como el que tiene un negocio, tiene un restaurante o como el que tiene un transporte, de que debe proteger a la gente que lo visita, a su cliente. En este caso, a la gente que le va a cantar a la directa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner a A, tiene que poner las sillas separadas a tres metros, de la gente que va a cantar, dejar entrar a grupos pequeños, que en la fila se guarde la distancia, puede salir y se guarde la distancia y que evite el molote, básicamente. Y por supuesto, la gente que está atendiendo y todo el mundo que está atendiendo debe estar debidamente protegido con su mascarilla. A nadie se debería dejar entrar a una casa si no tienen mascarilla. Y es una buena oportunidad y qué bueno que me lo estás recordando, de que hay que regalar mascarilla. ¿Verdad? Hay que regalar mascarilla. Eso es un buen regalo, porque vos estás protegiendo a otra persona. Tu gloria, tu gloria, gozoso este día, oh dulce María, publica mi voz. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.